Bueno, se fue esta mierda, chicos Vamos a ver cómo va a pasar esto Vamos a ver, empieza de primeras el Sacrogrito El equipo enemigo A ver, vamos a ver Ah, no, mentiras, este es el team de Bonta Vea, pille pues Empieza Oscar, el Sacrogrito 6135 puntos de vida 11, 6, resistencia 0, 35, 30, 35 y 27 Rápidamente Por ese lado tenemos a Pegasus Ojito, que este es un steamer Al parecer puede ir, bueno, puede ir Inteligencia Suerte, puede ir Fuerza Suerte Etcétera 4195 puntos de vida, 11, 6, resistencias 33, 29, 30 Uy, qué buena resistencia las de ese steamer Su máquina, weón Qué buena resistencia las que tiene este steamer En este momento, loco Uf, muy buenas esas resistencias Pa' qué Y por ese lado tendríamos a Bonta Que en este caso iría Si mal no estoy Eso es un Feca Correcto Entonces tenemos acá Feca, Bonta 5000 puntos de vida Resistencias 35, 29, 32 25 y 32 Empiezan a hacerle de una vez daño A lo que sería el steamer No se lo piensan ni un segundo Le van es haciendo focus De manera inmediata al steamer Bastante daño le hacen Y se tira exaltación Ojo porque A ver, yo creo que van a utilizar La verdad es que creo que van a utilizar Al Panda como palanca Para que se pueda Teletransportar el cellor Y seguir haciéndole focus al steamer Ojito Ojito, ojito Porque también Lo que sería el Pandagua Del equipo de los franceses No tiraron en ningún momento ¿Cómo se llama esto? No tiraron en ningún momento Estabilización, ¿no? Escapan y se lo pueden estar llevando Miran por acá lo que sería Una guardiana La evolucionan Y le da coraza salina A la guardiana Al parecer van a ir un poquito De curas Ya que Ya se presienten Que puede venir un focus De parte del equipo De los franceses En este caso El equipo de Vectrop Que ustedes están viendo Estaba mirando El set de este Lo vamos a describir también Vectrop 5.418 Y 11.6 Ya vieron que va Full suerte Buenas resistencias Por este lado Uy Primer fallo De los francesitos Ojito Quien's drop 5.145 puntos De vida Al parecer Va suerte Inteligencia Resistencias Bueno Ahí va Da sus conversaciones Sus cosas Están jugando rápido Expertamente En modo expertise ¿No? Y vamos a ver El anotro De fuerza Que creo que va De fuerza De hecho Venga Miramos las resistencias A ver Este anotro Va Ve aquí Dice 5.145 puntos De vida Resistencia 16 33 32 26 Y 8 15 6 Máquina O porque Dice Saludos Cuchito Solo para sacrilegio La buena Parcero Todo bien Por este lado Parceros Ojo Porque Tiene Bastante Bastante Spa El anotrof Y donde coja uno Lo va a reventar Pero ese glifo Estratégico Ahí que quita Alcance Puede que Venga bien Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Por acá Vamos a ver Qué pasa Por acá Vamos a ver Cómo les acaba De ir Dice Ah no Full suerte No Vamos a ver Es que A ver La resistencia Me ponen Un poquito A dudar Pero Oiga Si marica Si le atinó Porque si Va de hecho Full suerte Tienes toda la razón Y estos maricas Si vienen cubriendo Bien las resistencias De suerte Má o menos Marica Má o menos Má o menos Por lo menos El feca No tiene muy buenas Resistencias A la suerte Pero bueno Vamos a ver Turno De el Sacrogrito ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser El Sacrogrito? ¿Podría intercambiar La posición De una vez Por el Anutrof? No lo sé No creo que Tenga alcance O sí Se da castigo Vitalesco Ojo Ojito Ok Ok Proyección Ojo Uy pensé Que iba a cambiar Este turno Pero no Pensé Que iba a cambiar Este turno Pero no Están esperando La evolución La evolución A nivel 3 De la guardiana Mientras tanto Le puede caer Bastante daño De hecho Podría matar Esa guardiana Pues a ver Es que A ver Si le dan avistamiento Pues sí Pum Le sigue Le sigue Cayendo Al Feca Que más Shadon Saluditos Parce Saludito Para el Shadon Y para todos Los que están Ahí A Pipe Glob A todos Los que están Ahí En el chat Parce Bueno Seguimos Acá Obviamente En el focus Seguimos Pillando Que tranza La garbanza Le tiran Por acá Etilo Etilo Le sigue Cayendo Daño A ese Feca Pero pues La verdad La verdad Tampoco es Como le digo yo O sea Si Le va a caer Buen daño Lo van a desechizar Tan Ahoritica El celos Lo va a mover Con esfera Lo posiciona Etcétera Pero Recordemos Que ya tenemos La guardiana Evolucionada Nivel 3 Por lo cual Pues ya se puede Mientras que Esa guardiana Este viva Ya pueden ir A rushar Un poquito Más tranqui Sin embargo Manteniendo El cuidado Hola Espera Buenos días Hola Gabriel ¿Cómo estás? Igual también Toca pues Seguir manteniendo Pues cuidadito ¿No? Con las cositas Vamos a ver Que tranza La garbancita Uy Le empieza a caer Daño A lo que sería El panda Que queda Un poquito Regalado Ojo Recordemos Chicos Que el modo De juego Que estamos Viendo En este momento Es el mejor De 3 Es decir Estos dos Teams Tanto el de Bonta Como el que Ustedes están Viendo a continuación Se van a enfrentar Tres veces Y el que El que mejor Lo haga De las tres Pasa a semifinales En las semifinales Si mal no estoy Creo que también Es el mejor De tres Y la final Es el mejor De cinco Entonces vamos a ver Porque si Si Bonta Logra ganar Dos combates Contra estos mismos Que estamos viendo Ya es GG Pasaríamos de una vez A semifinales Les cuento Igual que estos Son cuartos Pasaríamos a semifinal Y de pronto Podemos estar Más cerca De la final Dice Ya se me está cayendo La piel De los brazos Porque me quemé Con el sol Tienes que tener cuidado Con el sol Picante Turno de Bonta No se lo piensa Ni un solo Microsegundo Y lo que va a hacer Es detonar Va a detonar Directamente A lo que sería El panda Boom 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 Lo prenden A puñaladas Digo A hornazos Buen daño Que le acaban De causar Ahí obviamente Al pandita Por estar De regaladito Traen al steamer Pero bueno Tampoco es que Haya mayor peligro Vamos a ver Es una jugada Bastante arriesgada De los franceses Porque bastante daño Le cayó al panda Agua Sin embargo Lo pueden devolver ¿No? El problema De que el feca También lo pueden Desechizar ahí Bueno Pero vamos a ver Vamos a ver Están intentando Proteger al support Digo support Porque ambos son support Tanto el feca Como el steamer Pero es que Ustedes ya saben Lo que hace El steamer Con una guardiana Evolucionada ¿No? Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Desechizan Ok Tiran por acá Esto De retirar De PM Espera ¿No? Tiran por acá Tiran el rey Tiran el rey Tiran el rey Gracias por ver el video. 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 Y ya vea, se ve la tronera que se hizo. A esa perra, weón, sí. O sea, la descubrí un momentico y escucho como se quita la piel, marica, con las patas, weón. En fin. Pero bueno, pille pues chicos. Vamos a ver qué tenemos por acá. El panda. Vamos a pillar vitalidad. Disculpenme ahí, qué pena con ustedes. Pille. El panda. Lo tienen a 2850 puntos de vida. El steamer. 3420 puntos de vida. Los demás están prácticamente full. Delicado un poquito como le está jugando con el celor el francés. Porque los están marginando de la guardiana. Y le sigue cayendo. Marica, este espirón juega mucho, weón. Vamos a ver qué pasa. Porque ya prácticamente se lo llevaron a ese steamer para allá. Qué gonorrea como juega ese francés con ese celor. Muy bien como está jugando y posicionando. De hecho, le sigue cayendo daño por acá a todo el mundo. Le tiran por acá escudo feca, lo que sería el steamer. No sé si el sacro ya tiró sacrificio o no. Pero vamos a ver. Dice, muy bien hermano. ¿Cómo hacen el juego? Bien, Gabriel. Ahí vamos poco a poco dándole, parce. No tan bien como usted, pero ahí vamos. Vamos a ver turno del Anutrof. A ver, vamos a ver el turno del Anutrof. ¿Qué va a hacer? Marica, qué fastidio, weón. Marica, ese entró de full suerte y retira de PM. Vea eso. Uf. Uy, no, perro. Qué gonorrea. O sea, la estrategia. La estrategia, marica, prácticamente los franceses es marginar a todos y dejar solamente el steamer ahí para hacerle focus. Porque eso que le estén quitando a usted 2, 3, 3 PMs ahí acá ratico. Uy, no, qué pereza, weón. Pero bueno. Vamos a ver. Lo ponen en estado debilitado. Que no sé qué. Que pim, pam, pam, pam. Le sigue cayendo daño a ese steamer de lo lindo, papi. El steamer está a muy poquita vida. Ya ahora sí se siente de verdad el daño que le están haciendo estos locos porque vea. Tiene 1,977 puntos de vida. Tienen que pillar a ver qué van a hacer. Si se van a dedicar a hacer focus o a matar. A ver qué van a hacer. Le tiran por acá transferencia de vida a lo que sería el steamer. Transferencia de vida al steamer. Dice, acá el celor se devuelve y queda con el steamer. Vamos a ver qué pasa. Porque acá, no sé. Yo pensé que le estaban haciendo focus al panda. Pero no, siguen, sí, sigue. O sea, el panda no sé cómo, coño. Pero sigue vivo. Vamos a ver. ¿Cuánta vida tiene el panda? Fíjate, pues. El panda tiene 2,700 puntos de vida. Y el steamer tiene 3,100. ¿Qué va a hacer ahí? Yo creo que ni siquiera le han dado sacrificio. O de pronto ya se lo dieron y lo desechizaron. Le sigue y le sigue y le sigue cayendo. Impresionante, weón. Al steamer el daño que le están haciendo, weón. Vamos a ver. Ya lo tienen a 2,260 de vida. Donde lo cojan mal parado lo matan, marica. Te cuento. Están. Lo cogen y lo marginan, supongo. Va para atrás. Va para la mierda, más bien, vea. Boom. Ok. Lo marginan ahí. Se le tiene complicado. Ahí, marica, podrían hacer. Ahí sí, como dice el dicho, weón. Ahí podrían hacer el de... Ya. O sea, un alma por otra alma. Que si se muere el steamer, se muere el panda. El problema es que viene el celor y el celor lo va a curar. ¿No, eh? O sea, la maricaíta, weón. Yo creo que aquí podrían hacer esa la que les digo. Un alma por otra alma y ya. Que sea lo que Dios quiera. No sé, digo yo. Cambian a guardiana. La evoluciona por acá cerquita. Y tira full dagacito. Papi. Pim, pam, pim, pam. Lástima que no le sale nada crítico. Tira por acá a guardiana. Tira por acá una cosa. La otra. Está bastante tocado, perro. Es que aquí lo van a curar un huevo. Póngale que va a aparecer el celor lo que va a curar a ese weón. Uy, qué buena, bueno. Ese golpe crítico y la guardiana se agradece. Pero chequen ustedes acá con la conversación... Con la, perdón, conservación. El celor todo lo que va a curar al panda, weón. Es que ese es el visaje, weón. Pero capaz y si se descuida lo matan. Porque juega después el feca. Ojo. Ojo, ojo. Pero es que el feca lo dejaron sin PM. El anutro, vean. Y pues, tan. Bum, bam, bum, bam, bum, bam. Lo curó 817. Imagínense. Solo con el primer telefrag lo curó ya 817. Repito. Pero bueno, por lo menos no le cayó daño al steamer. Ojo, se quita un pa. Bum, alejan. Bueno, pues a ver. Estuvo bien, pero... Bueno, 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 parce. Bueno, 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 bueno. Se pueden, pueden venir cositas, weón. Se pueden venir cositas. Ese panda se puede morir, weón. Dejan placao a todo el mundo. Didangle fue retención. Queda placao. No se puede ni mover ese carechimba de ahí. El anutro... Es. Uy, perro. Es. Es. Uy, perro. Interesante esta vuelta. ¿Cómo la ven? Vean. Bum, bam, bum, bam. Y glifo de alcance. Es jodieron. Feo, 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 marica. Jodieron a ese anutrofa ahí. Vamos a ver qué va a hacer Vamos a ver si sí puede, si no puede Vamos a ver qué hace Porque si no logran cancelar al sacrogrito Entre el sacrogrito y el steamer Se comen a ese panda huevón Vamos a ver, vamos a ver Dice, es de suerte que lo va a aplacar Pero es que ese glifo da huida, vea Y si lo aplaca, vea Lo aplaca un poquito Porque es que ese glifo creo que le da Un mal uso de huida, si mal no es todo A ver, tira por acá un cofre Normalmente que están intentando Salvar al panda con todo huevón Uh, se quita tres pas Y... Nah, marica, le quitaron tres pms Al sacro, que asco Uy, pues ya no sé Si ganen, ya no sé si puedan matar A ese panda, marica A lo mejor Es que no sé Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Se lanza por allí Ahí no tiene ángulo, hueón Y no puede cambiar, hueón Ok Tira por acá esta Ya pillé, bueno Tira por acá esta Bueno, bueno Y de paso cura A lo que sería El steamer un poquito Ahí le cae el daño del glifo Ojo Vamos a ver Seguimos por acá Con el marica Nah, que se quiere morir Ese panda Huevón Tiene 1811 puntos de vida Vamos a ver qué pasa No lo placan Uy, huevón Tiene 14 pas Tiene 14 pas Ese panda Lo que yo sí les voy a decir Es que el desastre Que va a ser Va a ser de locos Papi Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Ojo, atentos aquí Vamos a ver qué va a ser El panda agua Tira por acá Hola Tira por acá Hola Lo levantan Y lo mandan Para la chingadera Y por acá El panda Se va Cerca De Bueno, pero A ver Eso está bien Y está mal ¿Por qué? Porque, marica Al ponerlo pesado El celor No puede generar Telefrag, ¿no? Por lo cual No puede curar al panda Vamos a ver Qué van a hacer Pero yo de él La verdad, marica Yo de este loco O sea, pille Yo de este loco Está difícil, huevo A ver qué hace Eso Marea con el cofre Y prenda al panda Correcto Boom 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 Marica Se muere Se muere Muérese No se muere Perro Qué rabia Mierda, huevo No se muere Marica No se muere Pero bueno Vamos a ver, parce Está que se muere Ese panda El equipo francés Huevón El Bontala Está jugando Muy bien Huevón Bontala Está jugando Muy bien Se está parando Muy duro Con un equipo Finalista De torneos pasados Así que Ojito Hay esperanza A ver Vamos a ver Qué va a hacer No me diga Que va a curar De verdad Más al panda No seas asqueroso Los nervios Papi Tirándole Reloj de arena Al aire Ojito Está nervioso El francesito No El de Refrançue Marica Tiene que matar Huevón El fecha Tiene que matar Aquí Aquí no sé cómo Pero tienen que intentar Matar el equipo De Bontala Huevón ¿Cómo? Sorpréndeme Papá Pero si Tiene que morir No sé cómo Huevón Vamos a ver O si no Hacerle focus De una vez Hace a nutro Huevón Ya que lo tienen ahí Pues qué huevón Si no pueden matar Al panda Yo de ustedes De una vez Le Bum No yo creo que sí Bum Vamos a ver A ver Si 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 no Bum No si se mueren Dos naturales ¿No? Bum Y chao pescado Ay no Llegó Marica Ay no No marica Pero es que Vea usted Esa mierda Con dos puntos De vida Se quedó Huevón Dos putos Puntos De vida Se queda El concha De su madre No Mames Huevón Qué salado Parse Qué saltan Hijo De la Larry Vamos a ver Cómo va esto Parse Vamos a ver Qué hacen Creo que tienen Que cancelar No sé Cancelarían Al sacro grito Ahí el sacro grito No puede matar Si cancelan A ver Tan Tuntan Y cancelan Al panda Para curarlo Nah Jue puta Huevón No mames Perro Pero qué Qué karma Huevón Qué karma Tenemos que pagar Huevón Con nosotros Marica Es que somos Qué gonorrea Se queda Dos puntos De vida Mano Huevón Qué rabia Marica No puede ser Huevón Ahora vea Lo curaron 1800 De vida Marica Yo creo que Este marica Debe haber pegado Pompa Primero Huevón Pegar Pompa Y dos ataques Nubosos Y yo creo que Se moría Loco Le cuento Pero igual Le entra El daño Si le entra Daño Seguro Vamos a ver Estos maricas Son los que saben A ver Tira por acá Vamos a ver Boom 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 Ok Boom Bueno Está bien No lo placa Eso era seguro Será que este loco Si mata al steamer Huevón Vamos a ver Si en esta Si se puede morir Ese panda Me da una ansiedad Marica A mi me da ansiedad Perro Ver que Se les dan Y les dan Y les dan Y no se mueren No yo me pondría Muy nervioso En esta mierda Huevón Me iría peor Que el becerro Huevón Y que paso Con como Baila Descalificaron En octavos Descalificaron En octavillos No es que Ya de este turno No puede sobrevivir Ese 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 panda Marica En serio Huevón Donde sobreviva Marica Este panda Este turno Lo van a curar Pero rico ¿Yo? No marica Que ansiedad Huevón Que puta Ansiedad Ahí tocarearse No sé Huevón A ver Mate este Inmersito Por favor Que se lo curra Una A mi perrito ¿Ustedes qué dicen Chicos Se muere o no? Libera Ojo Marea Que aprieta Era en alga Correcto No se muere Marica Deciden pegarle Al anutrof Huevón No le estaban Haciendo Pues focus Al Al bicho Ese No entendí Huevón Ahora La guardiana Locura Nah Huevón Pero ¿Qué pasa Papi? No Ve a la cura Que Nah Jue puta Huevón Dios mío Dios mío De mi vida Santo De mi corazón Ve ahí Ve ahí Lo curó Vea Huevón No Marica Uy no Que gonorrea Lo curó 1465 Uy no Marica Qué asco Huevón Qué puto Asco Qué tenemos Qué tenemos Que pagar Perro No mames Huevón Qué asco Uy Qué rabia Huevón Uy Tenerlo a dos Puntos de vida Dos Hijo de putas Puntos de vida Loco Y ya ve ahora Lo que está 2800 No mames Hijo de puta Han matado Ese pandagua Tres veces Huevón Qué rabia Marica Tenerlo a tres Puntos de vida Qué como Marica Vea No estoy No estoy Yo jugando Y esa apretadera De nalga No puedo hacer Mayor cosa No tan Cofre Al menos Me siguen Pegando Al panda Vamos a ver Qué va a hacer El sacro Al sacro Ni lo tocan Huevón Para no Hostiarlo Bueno Yo creo Que aquí El sacro Si puede Tirar Sacrificio Donde no Lo tire Pues nos Jodimos Marica Ya PMS Al panda Ese panda Aquí se va A morir Huevón Qué se va A morir Huevón Qué asco Es FK Huevón Ahí se dan Otros Quitando PMS La tuvimos Chico La tuvimos Huevo Mala suerte Huevo Espraga De qué barrio Guatavivis En Bosa Bosa Recreo Ahora sí La tuvimos Dos puntos De vida Difícil Por eso Precisamente Le dieron PM Al pandagua Ya se venía A no leer El sacrificio De De Este Sacro Por lo cual Pues Bah Difícil Porque aquí Este loco Se va a dar Vamos a ver O con esta Ojo Con esta Bueno Buenas curitas Bueno Bueno Acaban de curar Al steamer Mil puntos De vida Sirve Sirve Y le quitaron A este loco Bueno Pues poquito La verdad Poquito daño Poquito daño Le cayó Dice Dice Entonces Cerca Yo Voy a estar Hasta Diosito Con día Eso Que se Parche La vez Pasada Vino El Dof Kion De un Hub Que tenía Por ahí Bueno Vamos a Ver El Pandagua Digo Turno Del Pandagua Pues lo más Seguro Es que Va a Deshechizar Obviamente Al steamer No Tiene De Otra No Tiene Otra Vamos a ver Espérame Un segundito No Estaba subiendo el cereal Ah, sí ¿Qué pasó? ¿Pudieron matar a ese panda o no? A ver, panda ¿Cuánto tiene de vida? 2000 de vida, están parejos Tanto la vida del panda como la de este están igual La cosa es Tiene que pegarle, marica ¿Pero por qué a Lanutroph, güey? No entendí a Lanutroph, güey Ya le están cambiando el focus ahora a Lanutroph Como para decir, bueno O mato uno o mato el otro Bueno, también es válida la estrategia Vamos a ver cómo les funciona Como que ya están dejando sano al panda, ¿saben? O sea Review de la comida Marica Chocó Sucaritas Sucaritas Un pan y un huevito ¿Ya? Cereal Es que tengo mucha hambre O sea, cuando me levanté a las 8 y media Antes de prender directo fui y revisé Y todas las tiendas estaban cerradas, loco Es ahí que Bueno, curas por acá Venenos por acá Tan, 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 tan Se complica la cosa mariposa Vuelven a curar a Lanutroph Vamos a ver Vamos a ver qué va a ser el feca No sé si el daño Vamos a ver Vamos a ver Que buena por parte de Bonta Marica Le saltó en toda la cabeza Ese Lanutroph Yo no creo que Lanutroph viva La verdad Muy de buena Si se cura Aquí van a matar Intentan hacerle todo el daño Que se pueda Al Steamer Al final lo que dijo este huevón Es verdad Lo que dijo Como se están buscando mirar A ver si quedan por lo menos Un 2 versus 2 Vamos a ver si lo logran Vamos a ver si no lo logran Lo que pasa es que A ver Si el Sacro Mata Lanutroph El Steamer se muere Huevón Eso es seguro Eso es 100% seguro Vea Qué asco huevón 3 PM le quita Concha de su madre Huevón Y para remate mochila Uy marica Pues la verdad Es que no creo que le dé el daño Para matar No creo que le vaya a dar el daño Para matar a ese Sacrogrito La verdad Como lo ven ustedes Cuánta vida tiene el panda No el panda ya valió verga El panda tiene 2098 puntos de vida Y el Anutroph tiene 826 O sea le cambiaron el focus Fue al Al Anutroph Cosa que está bien El problema es Este El problema es de que Lo dejaron con 2 PMs Y para remate El Steamer se va a morir Yo no creo que el Steamer viva Si me lo preguntan a mí No creo que el Steamer vive Ok Bueno Ahí si de pronto Buena jugada por parte De Oscars Porque vuelve a meter A lo que sería El Anutroph en glifo Entonces Que va a hacer el panda Sencillo El panda Va a pegar en diagonal Se estabiliza Y levanta el Anutroph Picante O no Pues no marica Decidió irlo a matar De una vez ¿Será que le da el daño? Ustedes que dicen Yo creo que sí Sí, sí se muere No se muere O no 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 se muere F F F F F F Siña Aquí Se viene La Curus Maximus Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque esto pinta Que van a quedar Un 2 para 2 Sí Está jugando re bien Apuestas ilegales La verdad Nos sacan De los glifos ¿Qué más va a hacer? O porque aquí Se puede morir Tanto el Zellor Como el panda Digo Tanto el Zellor Se puede morir Porque está muy bajito De vida y con 2 glifos O el Anutroph No, ya pa' A él ya lo jodieron Estos malparios Juegan mucho Qué gonorrea Juegan muy bien Uy Ojo porque Se puede morir El Anutroph Si le hacen Focus Digo Al Zellor Las curas Nada menos Ni nada más Si se descuida Yo creo que lo fuman A ese Zellor Yo creo que sí Chao Ay Otra vez Marica Se quedó a dos de vida Muérase Por favor Qué gonorrea Home Huevo Suspiros Qué huevo No se muere Marica Dicen ¿Cómo es que dice El dicho? Yo no me muero Yo me multiplico Qué gonorrea Huevo Marica No se mueren Hueón Bueno GG Aquí vamos Un dos versus dos Ya ellos no tienen curas Bueno Nosotros tampoco Pero algo se puede hacer Vamos a ver Aquí van a Empezar a jugar Es de lejos Hueón A quitar PMA Uy Marica Qué asco Sean otros Hueón Qué asco Sean otros Hueón Aquí el combate Ya es de lejos Chicos Ellos Van a intentar Mantener la distancia Y van a intentar Quitar todos los PMs que puedan A estos dos Entonces aquí toca Jugarle Rápido y conciso Tiene que ser rápido Sí Están duros Duros de matar Estos fecas Estos Franceses Vamos a ver Qué va a ser El sacro Tira por acá Esta Ok Tira por acá Esta Doble pie Sacro Grito Me imagino Tome el chupete Matan Mochila Bastonazo ¿Qué va a ser? Ahí le quedan Paz Ah Dos Paz Bueno Picante la cosa Mariposa Recordemos De que este panda Tiene 9 PM Se van a ir Para la mierda Se van a ir Para la mierda Estos dos Van a mandar Al sacro Grito Para allá Para arriba Para los Glifos Para la mierda Y van a coger Ese Anutroph Y vemos O con la vida Del Feka Ya no le dije Y los que Corren Papá Tienen que hacerle Focus a uno Weón Que no se va a complicar Es difícil que se salve Ese Ese loco Ese panda Bueno Turno del Anutroph Chequemos vidas Vida del Pandagua 1137 Vida del Anutroph 1135 La siguen luchando Hasta el final La verdad Es que yo no creo Que el sacro Grito Le del daño Porque es que No lo han tocado Marica El sacro Lo ignoran Huevón O sea El sacro Lo ignoran No lo tocan Precisamente Para no hostiarlo Entonces fíjese Está difícil Marica Le sigue cayendo Daño No marica Que asco Huevón Que asco Mire usted Esa mierda Con dos PM Los dejaron A los dos No A este Lo dejaron Con uno Vamos a ver Yo no me confiaría Si fuera Bonta Vean Aquí lo curó 1600 Bueno Por suerte Ah no Todavía tiene PMs Todavía tiene PMs Le cuento Se desechiza Ojo Se desechiza Con purga Muy bien Muy bien Esa ahí Boom Tome chupete Es que marica No pega un culo Marica Esa Crono está pegando Un culo Pero precisamente Porque no lo Bostean Y se acabó De quitar El boss También Bueno Se aplica Vitalesco Pega Que otra vez En 894 De vida El panda Maluco Vamos a ver Que va a hacer El panda Yo creo Que va a correr Va a correr Como si no hubiera Un mañana Papi Le cuento Va a correr Como si no hubiera Un mañana Vamos a ver Como la hacen Uy Parce Se quieren bajar A CFK Le cuento Con todo Sin mercy Sin mercy Mu se mua Le sigue Y le sigue Cayendo daño Y seguía Y seguía Y seguía Le sigue Cayendo Full daño A CFK Pero No mata Levantan Al cofre Pin pan Y levantan A este Buen posicionamiento Ahí por parte Del pandagua No Ya no creo Que mate Matará No matará Ya lo veremos No En vulnerabilidad A distancia Veamos Tal vez Debieron haber Rushado ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Debe haber Rushado Buscar el ángulo Os están Esperando Vamos a ver Ay Parce Necesito que se muera Uno de esos Ya Hola Andrés Bienvenido Vamos a ver 1100 de vida Y esto si es una Pelea de locos La verdad Si esta pelea Está buenísima Weón El FK No tiene alcance Ah bueno Muchas gracias Papi Por ese acote Por ese dato Por esa data Tan buena Bueno Ventaja El FK No le quitaron PM Este turno Y usted Dira Pero es Esa ventaja Aparece Es mierda Ahí lo curó Estaba en 800 Ya están 3000 De vida Por las curas Porque lo jubiló Le lanzó Corrupción Es que lo que les digo Marica Estos piros Son un fastidio No se ni siquiera Para que se devuelven Pero bueno A menos de que quiera Intercambiar la posición Con el Anutrof Que sería muy buena idea Ojo ¿Será que sí Van a hacer eso? Uy Le aplican La 2837 Invertida Si el panda No tiene PM GG Aunque lo puede levantar De hecho Ahí se puede dar Absentas Dos Y levanta Al Anutrof Aunque no tuviera PM De ahí se da eso Absenta Dale que hago Y lo que van a buscar Es eso Vieron Ahí ya con esa Ya llega A levantar al panda Pero igual El panda Que ha Expuesto ahí Marica Tan 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 Se estabiliza Y levanta Pilla Lo que le dije Muy buenos Estos maricas Pero También el daño Que le va a caer A ese panda Tome chupete Digo que Ya debería Aprenderlo Con todo Weón Ya debería Aprenderlo Con todo Full Full HD Con dagas Con hasta Todo Marica Digo yo Pero pues Ustedes son los que Sabrán A ver Marica Marica No se quiere Murir Por si No se Muere Han matado A ese panda Treinta mil Veces Weón Uy Que Ay Que Rabia Perro Rabia 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 Aquí El sacro Tiene que tirar Sacrificio Bueno No se Veo Le voy a decir Una cosa Si el sacro Llega a quedar Solo con el Anutrof Llorelo Papá Llorelo Currambita De cuento Mochila Bueno Yo no se Como Marica Pero Ese Ese panda Se tiene que Morir Weón Si no se Muere Perdimos Con esa Leigo Toda Rica Papá 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 No, es hechizar Pues sí, tiene cero pms Bueno, marica, ya Ya, listo, chicos Esto es matar o morir, ya Aquí el panda Lo levanta Desechiza Y mata o se muere Ya Así es sencillo Mata o se muere Y aunque mate Creo que se muere Si, suena raro Pero sí, aunque mate, creo que muere Mire las ratas Perdón, mire el pandita hermoso Hermoso este como intenta sobrevivir Vealo No, tiene que matar Mate, mate, mate Y tire tregua perro Mate, mate, mate Mate, mate Tiene 500 de vida Imposible, weón O sea, para mí Lo que tiene que hacer este loco Es matar y tirar tregua Listo Ya Y ahí mirar a ver qué onda Boom A ver Boom Listo Por fin Se murió el panda Vamos a ver Espere por qué Vuelvo y le repito Si el Anutrof queda Uno versus uno Se complica Ahí les cuento Ojo Momentos turbios Vamos a ver Vamos a ver Chicos Aquí el sacro Le tiene que dar Todo lo que O sea ¿Cómo se llama ese? Ese hechizo que le da vida Chicos ¿Cómo se llama? Ah Transferencia de vida Le tiene que dar Es que no les digo Donde quede Uno versus uno Es bastante complicado Marica Chicos Bastante complicado Les cuento Se le puede complicar Mucho weón A Óscares Por el tema De que Le van a quitar PM Alcance Y nunca va Poder Coger a ese bicho Pues Vamos a ver Que hace Vamos a ver Que hace Ya le dio Si el problema Es que ya le dio Sacrificio Tiene que buscar A ver la manera De poder curarlo Poco a poco Ojo aquí Tan Ojo aquí Pam Empiezan Empiezan a dar Cosas de De huida De una cosa De la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pena que me reportó El mongolo del huevo Y es que multicuenta Y puede dar pena Yo no sé Yo no sé Si habrá sido El o no Pero Lamento Perrito Que te hayan Descalificado Yo sí quería Verlo jugar Pero usted Ashby Pero bueno Sorry Bueno Placan acá Intentan hacer Todo lo que puedan Para poder placar A ese Anutrof Para ver Si puede Sobrevivir Al menos Este turno Lo que sería Este loco Pero difícil Porque es que El Anutrof Es de suerte ¿No ven? Pero bueno Con el tema De los pies De sacrogritos Y las cosas Que le hicieron Pues capaz Sí sí ¿No? Vamos a ver ¿No? a ver palas de juicio palas de juicio y tan pm salen de acá no marx hijo de puta corre mucho perro muera sean otros de mí es vamos a ver qué va a pasar parce sacro oscar es perro por favor va a tener ese piche va a tener ese piche a nuestro hay que pensarla muy bien marica tienen que pensarla muy bien ¿qué hace perro? ¿qué está haciendo oscares? no, aquí no, errores no, hoy no 0 pm no le digo está re asqueroso hueones sean otros así de suerte retiras toca mucho los huevos marica el peca se las va a venir haciéndole cuento marica si no se avispan se va a ir para la mierda y de lejos los va a matar hueón hay que tener mucho cuidado marica mucho cuidado con lo que hacen y como sobreviven ¿no? vamos a ver qué va a hacer ¿cuántos pemes tiene este loco? bueno este tiene los 6 yo ese marica me voy de cabeza ¿no hueón? ¿o qué ustedes qué dicen? es que se va a morir hueón no hay de otra marica o sea, pegársele acá y intentar o sea, cuerpo a cuerpo pegarle dagazos y curarse lo que pueda marica porque ¿qué más va a hacer hueón? sacarle glifo y pues pegarle lo que pueda marica si sean las dagas esas culeras porque o si no entre más entre más tiempo lo dejen ir peor entre más tiempo lo dejen correr peor loco le cuento pues no sé qué habrá pasado pero que haga igual ahí nos juguimos lo único que sé es que no juguemos nosotros como servidor después bueno el fetal de pegar duro marica lo que debía haber hecho el feca es pegar duro marica sencillo eso es lo que debía haber hecho el feca pegar duro y ya yo lo dije y se lo dije acá debía haber puesto el glifo horno y dos dagazos ¿se lo dije o no? ah bueno pero me van a decir toca ver toca ver qué pasa porque pilla esa huida que tiene ese anotrof ahorita saca confre corre quita pm alcance complicaten papi se acelera lo deja con 0 pm y cofre alcance y a quitar pm como loca vea es que vea la vida que quedó mire la vida con la que quedó vuelvo y le repito pille la vida con la que quedó el anotrof si el feca le hubiera pegado mata el sacro grito ahí está pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa boom por acá boom pies de sacro pies de sacros pero no creo que lo plaque no no perro ese anotrof no lo placa a nadie weón uy parce la veo muy complicada la verdad muy complicada la veo y si le sale crítico para remate no weón ya muy difícil la veo repito no aleja ahí empieza 2pm 2pm 3 lo importante meterse esquivas de pm si pillan vean ese maricano lleva creo que no lleva esquiva de pm si vieron otro pm más para la mierda no yo yo les dije ese feca queda ese sacro queda contra ese anotrof y la tiene pero re complicada weón dice como van tuve que salir se quedaba más lejos del sacro pues si también pero pues igual vean se la están complicando bastante al parce tiene que acercarse esto lo único que se que tiene que acercarse pues no sé weón así que tiene otra vez mochila vamos a ver tira por acá el cofre lo aleja se apurga ojo uy le desemparó su castigo ouch buena 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 Oscar es buena perro buena mariza la cartera 550 puntos de vida muérase a nutro por favor weón dios mío marica dios mío weón porque no se muere este carechimba weón no me joda ome muérase muérase por favor no 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 le quite tanto pm chite 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 nah que gonorrea weón lo dejo con un pm marica no que gonorrea que gonorrea weón un pm perro es que me voy a comer el plato de la rabia weón mire rabia weón cuántas veces se puede lanzar purga no pero lo mata no dice si oscars le gana al anu es pragui le regala una una peleación que es peleación no sé qué es eso perro vamos a ver turno decisivo loco mata no mata 837 de vida perro qué va a hacer vente a ver tira por acá este arma capaz y mata ganamos sí estúpido perdón como mierda weón ganamos pa que sea en serio mano bien hecho monta monta listo papi empieza papi quien gana apuestas ilegales team francés botele bien papi si ganan esta clasificamos a cuartos de final atentos bueno pille pues empieza la pelea el sádida obviamente aquí en este caso oscares va con steamer en esta oportunidad 11-6 resistencias 35-29-32-25-32 por este lado tenemos celor monta jugando con celor ustedes ya saben lo que va a hacer monta con celor es muy bueno jugando con celor vamos a ver si en esta oportunidad se luce y el celor pues obviamente va a agilidad según lo que veo acá por este lado tenemos a pegasus anutro 5681 puntos de vida 0-35 30-35 y 27 no entonces pues nada vamos a ver que va a pasar equipo francés por este lado tenemos un sádida 4995 puntos de vida 11-6 resistencias 0-35 30-35 y 27 por este lado tenemos a un yopuca 12-5 resistencias vuelvo y repito a ver 5-30-26 29-18 ojo marginan Marginan de una vez Alzadida del equipo enemigo Ojo papi porque esto puede ser rapidito Le cuento Y por este lado tenemos a un Aniripsa Se llama Vectros Aniripsa puede que vaya agilidad Inteligencia, suerte e inteligencia Resistencias 33 29, 32, 33 y 32 Bueno, vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa chicos Porque uy Estuvo muy buena esa jugada Por parte del Zellor del equipo De Bonta Marginando de una vez a lo que sería El Anutrof y el daño Que le puede caer papi Le cuento Le dieron prisión temporal A lo que es el Yopuka para evitar que salte Pero la saben Contrarrestar muy Bien, pille Como contrarrestan las jugadas Que hacen el equipo, es que esta gente tiene Bastante nivel chicos, vean Esta gente tiene mucho nivel Y pues fue muy buena la jugada De hecho que hicieron estos parceros Pero pille como se la contrarrestan De una, no solamente Bostean Y esto, lo otro Y a mi se me hace que este Yopuka Va a full empujes O sea que, ojito papi Ojito Bueno, vamos a ver que pasa Parce Porque Acá vuelvo y repito Se pone Peliaguda la cosa Vamos a ver como la van a hacer Vamos a ver como la van a Le van a hacer Le van a hacer Al Zai para matar Mentiras Que se viene el Yopuka Y lo vamos a matar A el papi Ojo Vamos a ver por acá Se viene Boom Chakalaka Le va a doler A ese steamer Le va a doler Pille pues los daños De empuje De ese Yopuka Ese las pongo en HD Que si se vienen empujes Por parte de este Tome No mata la Bueno, por suerte Uuuu Le da duelo Yopukil Mariqui Le quita 1200 Su máquina Perro Se le complica Se le complica Al equipo De punta Le bajó bastante A pesar de que tenía mochila Le bajó casi más De A ver Casi casi 1800 2000 puntos De vida Vamos a ver Que va a hacer El parcerito Oscar Está bastante Jodido Como lo tiene Sin embargo Creo que va a evolucionar Lo que sería una guardiana Y le pega Pues obviamente A lo que sería El Yopuka Ya que pues Poco más puede hacer Solo eso puede hacer Vamos a ver Que onda Que tranza La garbanza A ver Turno del Zadia Va a poder Correr Libremente Como Como se pueda Pues Vamos a ver Que paso Como la ven Ustedes Tienen por aquí Una loca Obviamente Para quitarle Pasa Y al Cell Joderlo Es cierto Donde la Aniripsa Sea de empujes Se complica Es verdad Eso llenaron De invocaciones Toda esa vuelta Weón Muy bien jugado Por parte De Cesaria Weón Lo hizo muy bien Y más que todo Tapando la diagonal Ahí para que La Nutrof No pegue Marica Juegan bien Marica Esta gente De verdad Demuestra el nivel Weón Si ustedes son Detallistas Todo lo que hacen O sea Pone el árbol En diagonal A mi se me pasa Marica Yo todas esas cosas No las veo O sea Poner el árbol En diagonal Para que no le pegue Al Jopuca Se posiciona El Zahida También para que Sea más difícil Si lo va a golpear Por el otro lado Adicional Lo placó Con la Hinchable Le quitó Palcelor Pues puta O sea Son jugadas Que tal vez No hagan daño Pero Como que Complementan Todo con todo Dice Vea que Empujó dos veces El Eni tiene Motivado Así que si puede ser De empujes Pues que olor De hueva Le cuento Bueno Vamos a ver Que pasa acá Con el parcero Pim pam Pim pam Lo liberan Intentando pues Obviamente Que no reciba Tantos daños Aunque la verdad La verdad Es que gastó Muchos recursos Gastó Muchos recursos Pero era Algo Necesario Necesario 100% Hacer Porque lo iba A romper Ese Jopuca Donde quedara Ahí huevón O sea No había Quien salvar A marica Ese A ese Steamer Muy buena jugada Por parte de Bonta Muy buena jugada Se la doy Completa Al parcerito Bonta Porque no será Así Que es Reventado Huevón Pero Vamos a ver El Eni Porque el Eni Capaz Y también Sea de empuje Si va a reventar Aquí lo veremos Yo creo que Si es de empuje La verdad Vamos a ver Eh Si buenas Yo creo que Si es Matan Mochila Marca Daga 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 Pues nada No Bueno Pues no sé Si no era De empujes O no Pero no le No le quiso Hacer Pues daño No No le quiso Hacer daño De empujes Cosa que me Preocupa más Es praga Y el almuerzo Lo quito Ya ahorita Que voy a almorzar Pero ya comí Algo Ya estoy bien La verdad Es que yo ya comí Ya estoy bien Problema No comer Pero bueno Bueno chicos Pues nada Jodieron bastante feo A ese anutro Marica Van a reventar A ese A ese steamer Weón Mire eso Tome No que reventar Le pegaron Weón Por más de que Chao GG Se complica Weón Mándale un domicilio A la casa Remen Oiga si Remen Mande una hamburguesita No Esto ya GG Weón Se la aplicaron Durísima Weón No Quise El calabón Molestando Remen Como eso Me ocurre Molestando Pero ya Le pasó Mi neque No Me tiras No Perro Está Ya Llore La Esta Esta Si Ya la veo Muy Complicada Esta Ya nos Mandaron A Mimir Bueno Queda Último Combate Combate Definitivo Combate Definitivo No No La aplicaron Bonita Weón No Le salió Tan bien La jugada El celor Si vieron No Le salió Tan bien La jugada Ya aquí GG Vamos a ver Qué pasa Pero La verdad Es que Está Bastante Complicada Weón A ver De pronto Si le hicieran Algo De focus A ese Yopuka Tal vez En una jugada Conjunta Pero es Qué Mágica El Pegaso Ni siquiera Podió Matar Ese Hinchable Weón Lleva Dos Turnos Intentando Matar Ese Hinchable Weón No Puede Creer Dice el Remen Marica Es en serio En serio Perro Remen A su Máquina Weón Bueno Pues Perro Es para Más tardecito El almuerzo Pues de Una Oiga El Remen Se hace Remen ¿Cuál Es Esa? El Remen Anda Ese Número Es el De NX Sí Hágale Perro Apoyo Para el Caster El Remen Bueno Vayan Y sigan Usted Yo me Que ya todo el mundo conoce Acá el canal de Remen Remen es más famoso Que yo Pero La verdad Pero vayan Y sigan al Parcerito Que también El mal Le mete Duro A Los videos De YouTube Buenos sets Muy buen Contenido Para que vayan Y apoyen al Parcerito Bueno Ahí por el Remen Dice por acá Subale el volumen A ese temazo Es ¿Cuál está sonando? ¿Al Cypher? Ahí les No No Paila Hasta No La mandaron Doblada Huevón La verdad Parce ¿Para qué Les vamos A decir Mentiras? Es muy Difícil Que puedan Retomar Eso Vean Ya se Yopuca Les hizo La fiesta Marica Que Conor Ese Yopuca Les hizo La fiesta Papi Liberación De 613 Mi rey Uy Marica Que Culeado Nos Acaban De Pegar Huevo Uy Uno Raje Uy Uy Culeado Nos Pegaron Marica Este Si No Lo Mandaron Hasta Paca Huevón Llegó El Semente La Viola Uy Si Marica Que Culeado Nos Pegaron En Este Buena Buena Ahí Por Los Franciscos Y Pues Bueno Bien Ahí También Por El Equipo De Bonta Bueno Chicos Esto Se Define En El Siguiente Combate En El Siguiente Combate Ya El Que Ganó Ganó Esto Es Muerte Súbita Simplemente El Que Gane El Otro Combate GG Ojo El Remen No Puedo Mostrar Mi Nombre Ni Mi Identidad Pero Les Puedo Mostrar Esto Para Que Usted Vean Que El Remen Si Uy Pá Ser El Remen Ahí Aportando Para La Pizzita Vean Ahí Dice Conversación Una Pizzita Para Mimoso Spraggy 20 Lucas Vean La envió Ahoritica El Que Tiene Plata Tiene Plata El Remen Marranea Muchas Gracias Ahí El Remen Perrito Por Por La Pizzita Si Votica Que Acabe Directo De Verdad Con Esas 20 Lucas Me Va A Comprar Con Amor No Bueno Chicos Vamos A ver Vamos A ponernos El Modcaster Último Debut Que Veremos De Un Hispano Podría Ser El Día De Hoy O Puede Ser Que Y Pasemos A Cuartos De Final Y Poder Seguir Viendo Estos Combates Contexto Para Que Te La Comáis Con Pretexto Obviamente El Tema De Que Estamos En Octavos De Final El Mejor De Tres Así De Sencillo Beast Of Free El Mejor De Tres Entonces Van 1 1 El Que Gane Este Combate Simplemente Pasa Semifin Pero Estamos En Cuartos El Que Pase Finales Y El Que Pierda Pues Se Quedó En Cuartos Sencillo Entonces Vamos A Pillar Aquí Como Empezó La Vuelta Empezó El Ani El Aniripsa Como Ustedes Están Dando Cuenta Acá Está 11 6 Bueno Luego Tenemos Por Acá El Surcarat Ya Lo Vamos A Ver Bueno Empecemos Por El Ani Eni 5 045 Puntos De 9 3 No Se Que 20 21 18 19 24 Por Ese Lado Tenemos A Kencentrop 5195 Puntos De Vida 11 6 0 28 30 35 27 Y Por Último Un Zadida Solo Juega Con Zadida O Que Pues Si Un Zadida El Zadida 13 6 0 28 30 35 Y 27 Listo Vamos Entonces Con Pegasus Anutrof 5495 Puntos De Vida 8 6 Bueno 11 6 Seguramente Iba 0 35 30 35 Y 27 Vamos A ver Como Les va Por Este Lado Oscars Stimmer 32 Perdón 35 29 32 25 Y 32 La Resistencia 11 6 5165 Puntos De Vida Y Por Último Tendríamos A Bonta Este Bonta No sé Si se Habrá Dido Empujes O No Capaz Si Bonta 11 6 Resistencia 17 35 34 25 Y 25 Con 4795 Puntos De Vida Es Muy Probable Que Se Haya Hido Empujes Bueno No Lo Sabemos Ya Lo Veremos A Continuación Si Si Se 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 Fue Empujes O No Un Combate Bastante Delicado Como Les Digo Puede Ser Si me Entiende Puede Ser Que Ganemos Y Pasemos A Semifinales Un Combate Donde Nos Jugamos El Honor Y Más Allá Si Que Vamos A Ver Turno Del Sadida Vamos A ver Que Hace Yo Creo Que Se Tienen Que Mandar De Cabeza Vamos A ver Vamos A ver Que Hacen Por Acá Tiran Por Acá Viento Envenenado Creo Que Envenenan De 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 Al Yopuka Y Al Steamer A ver Que Van Hacer Exaltación Del Sadida Tirar Por Acá Hinchable La De Siempre Vieja Confiable Nada Nuevo Uy Ahí Le Puede Dar Marea Por El Cofre Y Pegarle De Una Vez Tridente Al Al Sadida Le Cuento Perro Ahí Puede Hacer La De Una Como La Ven Ustedes Para Ese De Cabeza Turno Uno Bueno Vamos a Ver Turno Se Regalan Mucho Dice Los Únicos Hispanos Si Son Los Únicos Hispanos Que Quedan Vivos Turno De El Sadida Ojo Uy Popi Si 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 Marea Marea Tridente Marea Tridente Marea Tridente De Bueno Bueno Se Vende Se Vendería Si Es Verdad Pensé Pensé La Viva Si Son De Brutas Los Que Nos Representan Orítica Son De Brutas Ya Tiro Marea No Pues Perdón Pero Pero Ya 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 Como Se Turno El Sur Caral Garras Juguetonas Vamos a ver Bueno Por lo menos No le tiraron Incurables Las cosas Como son Vamos a ver El Yopuka Parse Chicos Así como En la Pasada En esta Es la Clave Así es Sencillo Aquí es La Clave Donde Logren Hacerla Bien GG La Verdad Yo creo Que tiene Que tirar Duelo Buena 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 Y El Duelo Papi Y El Duelo Mi Rey El Duelo No es Que usted No lo Puede Dejar Ir Porque Ahoritica No es Que usted No tiene Salto Mi Rey Que pasó Maritzu La cartera Yo pensé Que iba a tirar Duelo Le cuento Loco Rico Dice ¿Usted por qué Dice Maritz A la cartera Porque es un Dicho Weón Es un Dicho Como que Usted Dice Uy Párase En la Trampa No sé Algo Así O dice También Hay Hay Personas Que dicen También Ay Amandita Amandita Querida Cuando se Viene Algo Así Heavy Turno Clave Sigue por acá Marcabandita Lo desechizan Pin Pan Pin Pan Le dan Pan Al Zadida Le dan Regeneración Ojo Con esto Y un Cunejo Para tapar Ahí la Línea De visión Vamos a ver Vamos a ver Yo Yo pienso Que debió Haberle Dado Duelo Pero Pues No lo sé Dígame Usted Si 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 No Para que Precisamente Ahoritica El Zadida Pudiera Reventar El Steamer Perdón Quién sabe Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo La hacen Igual Le va a Seguir Cayendo Bastante Daño Bastante Daño Vamos a ver Sigue Le sigue Cayendo Daño Acá Tome 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 Chupete Uy Marica Si le ha Cayo Bastante Daño A Zadida Y lo Placan Vamos Bonta Vamos Bonta Ay Rote La vareta Sprague Decime Que vaya Harta Le cuento No mentiras Espere Bueno Vamos a ver Turno de Zadida Lanza liberación Pega duro ese Zadida Le cuenta también Ay me gusta curarme como una loca Ay me curo Ay soy gay Daño por acá Uy parce se quieren bajar A ese steamer como sea Pero bueno aquí también se vendió marica Este loco se vendió Le cuento Aquí van a alejar al Estos maricas son muy perro viejos Vale que va lo que van a hacer Van a tirar olfato Y liberan a ese Yopuka Para marginarlo Y ahí pueden estar matando al steamer Vamos a ver Turno decisivo Se muere o no se muere mi papá Evoluzón Muy bien Vamos a ver Hágale papi La que le enseñe Vamos a ver Que va a hacer Vamos Oscar Piénsela bien perro No la manques Tome un dagazo Si Boom No le sale crítico Conchasumare Y tactiquilla Ok Sirve Bueno sirve Ahí está Parce Ese es ahí hasta que se muere Huevón Ese es ahí hasta que se muere Pero es que va de primera Selen y huevón Ese es el problema ¿Sí es lo que le dije? Vea Ahí lo tiran para la mierda Y le dan olfato Vea Y como saltó Por eso yo les dije De que el Yopuka Debió haberle dado duelo Porque el Yopuka Cuando salta Pues se vende Porque ya no puede volver a saltar Entonces vea Ahí lo dejaron En la mierda Hueva Él la tiene muy difícil Pero Mira esto es pirolo que juegas Marica Vea Ahí marginaron al Al No marica Es que ahí le van a dar Es que marica Ahí le van a dar Reconstitución Ya Que perro Huevón Como juega No marica Es que eso es lo que A mi me sorprende Huevón Lo que juegan Vamos a ver Que va a hacer Duelo a Lenny Ok Bueno Igual se viene la reconstitución Alzadida No sé si sea muy buena idea Chico La verdad Vea Se le pusieron resistencias A empujes No papi Le dio al que no era Mi rey Se le pusieron resistencias De empujes Huevón Aquí le van a dar Reconstitución Alzadida El steamer Está a la mitad De la vida De ahí está Reconstitución Bueno Bueno Por lo menos No le cae daño En este turno Al steamer Lo pueden matar Igual Vamos a ver Que se les pusieron Bastantes resistencias De empuje Huevón Vea Chequen Vean las resistencias Que tiene ese saiyan Vale pues Cuidado Se le puso 274 resistencias De empujes El gato Se puso 106 Y el saiyan Se puso 96 Ahí seguían La idea era Seguirle haciendo Focus a ese Pero bueno Cancelan Azur Caradojo Amahuevo Glul Es que no sé ¿A quién le harían Focus? Deciden hacerle Focus al Anidipsa Vamos a ver Capaz si lo puedan matar Bueno, el Zadia ya Usó liberación, en este no lo puedo usar O sea que, ojito Tiran por acá esto Me imagino que tirarán temblor, que sí Que tales, sacan de ahí A la Anidipsa Movieron a la Anidipsa, chicos Le cuento Le cuento, le conté Le cuente Porque estamos en francés, ¿no? Entonces no le puedo decir le conté, sino le cuente De Francois, ¿no me entiendes? Bueno, parece Pues difícil, la verdad, weón Difícil Difícil porque le sigue cayendo Focus al Steamer, weón Aquí tienen que mirar Qué hacer, weón Porque aquí le van a Aquí sí estoy seguro Que le van a dar olfato A ese Yopuka Sí, señor Es que no sé cómo la No veo qué puedan hacer A ver Espera, a ver ¿Sabes que el Steamer le dará focus Al Eni? Capaz, sí, sí Le están haciendo focus full a la Anidipsa Le cuento Tendría que hacerle full Aquí dicen en equipo Que es que hágale full daño Full damage Que no sé qué Qué pin, qué pan Pero pues ¡Shoo! La verdad, la verdad es que Creo que si le dan olfato No creo que mate No creo que mate La verdad No creo que mate Aún así Con empujes O de pronto sí Igual se puede precipitar, ¿no? Se puede precipitar Pero aquí lo puede salvar también Con craps Puede tirar un craps acá No sé Vamos a ver Dice Tiro espuma una casilla más arriba Ahí la weón Ahí sí la cago ¡Ay! ¡Bellecita tropical! Cagadita por parte del sur Carat ¡Ay, ay, 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 ay! Craps por acá Ahí sí lo jodió Pa' que vean Ahí sí lo jodió Ahí sí lo jodió ¡Qué gonorrea estos franceses, weón! ¡Qué gonorrea, marica! Estoy Siempre, marica A lo bien, chicos Ver jugar a los franceses Es chimbo Porque uno ve Un nivel Maquia, weón Sí, la manqueó Pero vea la salvada de culo Que le pegaron a ese aniripsa Decirle que este marica Ni sabe qué hacer Pero vamos a ver Vamos a ver si se le ocurre algo Mi bro A ver si se le ocurre algo Matar Pues, marica Mate esa zanahoria ¿Qué más puede hacer, weón? Con esa Se le va el turno, perro A ver Se precipita Tira por acá esta Tira por acá esta ¡Una más! ¡Una más! ¡Otra divina! ¡Divina! ¡Divina, perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se muere! ¡Se muere, Lady! Marica Nos vamos para semifinales Papi ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Ay, ay, ay! Maricita Mandita Querida Vamos a ver, papá Vamos a ver, papá Ya le están haciendo un focus Impresionante a ese Zadida Buena, buena, buena Ahí Acorralero Síguelo acá Acorralando Por eso Yo le estoy poniendo fe Yo digo que sí Yo digo que sí Nos vamos a semifinales, papi Digo que sí El Bonta de Jokas Ya va más de uno Les cuento El equipo de Bonta Ellos que lo empezaron Ahí, mamá, humanos Les dije Entrenen Acóplense Mejoren lo que tengan Que mejorar Y vea cómo vinieron Los chinos, papi Duros, güeyón ¿Se acuerda que la última vez Que les dije yo, perro, vea Pasaron Por cosas del destino Practiquen Entrenen Pulanse lo que tengan Que pulirse Y vea Los chinos Por ahí me dijeron Que practicando Que con amenazas Los veían haciendo Coliseos 3 vs 3 En Bonta Practicando Y vea Le están ganando A uno de los mejores Equipos del año pasado Que quedaron Finalistas Entonces Ahí sí, como les dije No le están ganando A cualquier La gaña de Mico Pues Entonces, ojo Pero bueno Dicen ustedes Tengámosle fe Pues fe le tengo Vamos a ver Fe es lo que les estoy teniendo Güeyón, la verdad Ahí se muere Ahí se muere El El Creo que se muere ¡Ay! ¡No se muere, papi! ¡No se muere! Se quedó a 156 de vida Nada Ya, GG No Ojo, papi Ojo Ojo, mi rey Ojo No se me acelere No se me acelere No se me acelere No se me acelere Perro Piénsela bien Detone ya Tiene que detonar A César Y hueón ¿Qué pasó? ¡Bum! Ok Con el gatito ¡Bum! Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Sue Perfecto Me sirve Sue No, ese marica Ya no lo salva nadie, papi No lo salva nadie Ni las esferas del dragón Salvan a ese Sadia, papi Lindo Lindo Papi Lindo No, ya pa' ahí la marica Es que, de verdad O sea, no creo que A ver Ahí le dieron escudo Bueno, ojo Porque le dieron bastantes Puestagón Ay, me gusta curarme Como una loca Le dieron 900 de escudo Ya ¡Basta, Printer! Por favor Déjenos pasar allá Papi Se quedaron Ya, papi Ya, se quedaron Ya, perro Ya, listo Ya, güey Ya, aprendan a perder Ya, chicos Ahí le va a dar vida Ay, me gusta curarme Pero igual lo juegan bastante Ay, me cura Ay, soy gay No, pero Entre el focus que le hace Es imposible, güey Aunque sobreviva Entre el focus que le haga El 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 Yopuka Pues nada Es imposible, güey Aunque sobreviva la chimba, marica De verdad Sería Sería una falta de respeto, güey Ojo Piénsela bien, mi rey Piénsela bien Piénsela bien Piénsela bien Buena Buena ¿Me sirve? Buena Ya, se murió Sí, perro Sí Buena Tico Buena Óscar Nos vamos Para semifinal Papi Uy, buena Perro GG Muy buena Muy buena Parce La verdad Sí Contento por brutas Ahí por el servidor Y por el equipo De Óscar Vea Yo no recuerdo Creo que No recuerdo Que un equipo hispano Haya llegado A semifinal No, a semifinal Es que No, mentira Es el último equipo El último equipo Que vimos De De Brutas De bueno Hispano El año pasado Fue hasta cuartos Creo que ninguno Alcanzó a llegar A semifinal Me parece Si me equivoco Me corrigen Entonces Ya ellos Llegaron a semifinales Ojo Porque podemos Estar en una final Donde lleguen A una final Ya es histórico La verdad Semifinal Ya es O sea Semifinal Ya es un lograzo Porque creo que Hasta el momento Creo que Solamente En En 3 vs 3 Es el primer equipo Hispano Que llega a semifinales Ahora Si llegan a la final No Ya Ya estamos ahí Perro Ya estamos Ahí Ahí GG Pues de verdad Que GG Muy bien Marek Lo hicieron De pinga Lo hicieron De pinga GG Muy bien Muy bien Ahí por los parceros Marica Eliminaron al equipo Francés Weón Que gonorrea Marica Separaron Reduro Separaron Durísimo Chicos De verdad Felicitaciones 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 Les cuento Felicitaciones Tome por acá Tome por acá No No le da el daño Bueno Le puede tirar Craps No Ah no No ya Ya fue Ya fue Los cuartos No mañana No estos son los cuartos Weón Ya mañana son Semifinales Y finales Me entiende Ya mañana son Semifinales Y finales Ese es un tatuaje Luffy Si weón Si este Ya casi Es Luffy De one Pez Hey parce No pues Felicitaciones Al equipo De oscar Weón La verdad Muy bien Ahí De verdad Parceros